Porque al mirarla me seduce y rompe el bien Mack y Mario Mendes vuelven con el flow Ella es mi dulce, mueve el cuerpo y tiembla el suelo A los mandos J.O.L.E.A. Muero de amor con tu pelo, tu cara, tu boca, tu cuerpo y tu piel Muero de amor cuando baila y me mira Te muerde tu labio de miel Muero de amor con tu pelo, tu cara, tu boca, tu cuerpo y tu piel Muero de amor cuando baila y me mira Te muerde tu labio de miel Porque te quiero a mover, te quiero a respirar Sin ti no puedo vivir, tus ojos son el mar Tú bailando así, que yo me muero por ti Música Muriendo de amor tú y la cámara lenta Nos vamos a la cama y hacemos tormenta Tra, 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 en calma Tra, 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 en calma Me bajo el redón, tu labio de miel Dame como tu cuerpo que es lo que alimenta Tra, 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 en calma, siente la alarma Porque al mirarla me seduce y rompe el bien Ella es mi dulce, mueve el cuerpo y tiembla en calma Muero de amor con tu pelo, tu cara, tu boca, tu cuerpo y tu piel Muero de amor cuando baila y me mira Te muerde tu labio de miel Porque te quiero a mover, te quiero a respirar Sin ti no puedo vivir, tus ojos son el mar Y tú bailando así, que yo me muero por ti Música Muriendo de amor tú y la cámara lenta Nos vamos a la cama y hacemos tormenta Tra, 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 tra. Tu labio de miel Me bajo tu cuerpo que es lo que alimenta Bajo la cadera, da suelo Muero de amor con tu pelo, tu cara, tu boca, tu cuerpo y tu piel Muero de amor cuando bailes, te miras, te muerde tu labio de miel Porque te quiero a morir, te quiero a respirar, sin ti no puedo vivir, tus ojos son el mar Y tú bailando así que yo me muero por ti Porque te quiero a morir, te quiero a respirar, sin ti no puedo vivir, tus ojos son el mar Y tú bailando así que yo me muero por ti